Yo también viví la primavera de amor burgués Donde el dinero nunca vale más que el don de verla sonriendo Y no importó esclavizar mis sueños o renunciar al infinito Brindiste la amistad y perdón otra vez amigos Dicen que el recuerdo es un asunto pendiente Nadie es artesano del olvido porque No elegís lo que vas a olvidar o lo que vas a amar Se me hace tan difícil no perder el rumbo en tu inmensidad Y cuánto vale entrar en nuestra eternidad Sabes el poder que tiene ese vestido al amanecer Y no importó esclavizar mis sueños o renunciar al infinito Brindiste la amistad y perdón otra vez amigos Brindiste la amistad y perdón otra vez Dicen que el recuerdo es un asunto pendiente Nadie es artesano del olvido porque No elegís lo que vas a olvidar o lo que vas a amar Se me hace tan difícil no perder el rumbo en tu inmensidad Y cuánto vale entrar en nuestra eternidad No sabes el poder que tiene ese vestido al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer